Cristiano ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos O se queda como estamos O vemos muchos goles Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Otra perspectiva para disfrutar de ese gol El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Marcel Rafael Varane Kyle Walker Se van acercando Viene una oportunidad clara Griezmann Le saca la pelota que sigue libre Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Tiró el taco y ha perdido la pelota Gana muy bien por afuera Messi Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Matuidi Nabil Fekir Luis Suárez Ha estado Formidable El arquero Le sacan la pelota a Toni Kroff ¡Epa! Este es buena Leo Messi Cristiano Filipe Luis Filipe Luis Coque Cristiano Messi 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 haciendo las cosas de Messi ¡Epectacular! Interceptado Justo a tiempo Cristiano dirige el ataque Todo pelota en la barrida Nabil Fekir Antoine Griezmann Ahí se lleva la bocha Tranquilo Y el balón que se va a jugar Desde el fondo Suárez Suárez La defensa que se lo ve pasar Esa pelota que metió Suárez Ahora quiere que viste el gol Toni Kroff Toni Kroff Comandante Cristiano Ronaldo Con la pelota Le pegó Sigue el arquero Sumando atrapadas Importantísimas Para su equipo Coque Cristiano Ronaldo Esto va directo al arco Los Suárez La pelota Acabando en el campo Y ahí Tiro de esquina Bajó la pelota Le queda No es fácil Matuidi Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque en la contra Es una gran intercepción de pelota Precioso Tocos Que deja sin opciones al rival Ahí está Messi La pelota de Cristiano Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Mbappé Buena pelota entre líneas Hay chance Griezmann Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta Pero el empate no llega Leo Messi Cross Felipe Luis Aquí puede haber una oportunidad Ahí va la pelota Atento Que continúen Enorme El arquero Antoine Griezmann Esta pelota la lleva atadita No la quiere soltar Transporta la pelota Zona de ataque Le va a pegar el empate Le va a pegar el Mbappé No estuvo nada mal Marito Es increíble Si no consiguieron el empate en esta Olvidate Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se acerca y crea peligro Bien Matuidi Cross Ahí va Cristiano Corre por la banda Le va a pegar Gran atajada Pero sigue el juego Cristiano Ronaldo Este es para Suárez Luis Suárez El arquero Y una actuación brillante Se van a jugar 120 segundos más en el partido Coque Epa Ojo arquero Que se viene Gigantesca atajada Y lo que ahora se viene Es un tiro de esquina Llegó la bocha al área Y la rechazan Ahí se viene Y el árbitro dice Ha comenzado el segundo tiempo Blaise Matuidi Mbappé Ha perdido la pelota Cross Otra buena pelota Un compañero Hoy está iluminado Tony Cross Filipe Luis Filipe Luis Filipe Luis Es difícil tener suficiente tiempo Para analizar la primera parte Nada más de un jugador Nada más de un jugadorazo como Cristiano ¿Qué te ha parecido? Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Es buena la pelota atrás ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! Trágame tierra ¡Qué gol se perdió! Esto es lo que quería venir a ver Marito Un partido movido Con chances para los dos Es lo que uno espera siempre De grandes equipos Y esto realmente lo están demostrando Cristiano Ronaldo Filipe Luis Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Tony Cross Filipe Luis Le llega a Cruz esa pelota Era buena la intención Pero les cortan el balón Posibilidad de la contra ¡Ojo! Es el día de los albañiles Buena pared Leo Messi Es que más 30 minutos Le queda en el partido Avanzando está Greenspan Mbappé Buena la entrada La pelota queda ahí ¡Es bueno el balón atrás! No se le puede cuestionar nada Cuando intentó la más difícil La quiso meter en un sitio Que era imposible Así salió el tiro también Leo Messi Cristiano Ronaldo Se van acercando Viene una oportunidad clara Cristiano Ronaldo Ahí está Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró Y la tiró afuera Kyle Walker Nabil Fekir Interceptando el pase Transporta la pelota La zona de ataque Corta bien esa pelota Blaise Matuidi Blaise Matuidi Mbappé Le quedan 20 minutos Le quedan 20 minutos Le quedan 20 minutos al partido Diego Godín Coque Coque Lleva la pelota Zona de peligro Cristiano con asistencia Sirviendo el compañero Muy inteligente Muy inteligente el rival Arrinconándolo Presionándolo Para sacarle la bocha Matuidi Este tiro libre Casi gol Marito deja la pierna estirada Hay contacto A mí me parece claro El anopinito estuvo bien No se equivocó para nada Seguramente están pensando En aguardar el resultado Con este cambio Ahí viene el tiro libre Qué mal le ha pegado El tiro libre Este chico no practica Yo no sé si era para pegarle Tal y como lo hizo Pero el remate Horrible Gerard Piqué Qué bien que toca la pelota Marito Fijate la cara del técnico Qué alegría que tiene ¡Epa! Este es buena Lo han parado En cinco Diego Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Buen pase de cabeza Insigne Sigue ganando terreno Con la pelota Insigne Iniesta Iniesta Messi Iniesta Momento de dramatismo En el partido Y Messi que metió Una muy buena pelota Para su compañero Se abre espacio Puede ser una oportunidad Atajadón Ahí lo tienen Ahí lo tienen Hay chance Aún La salvada Perfecta Para creer que pueden Rescatar un punto Tiago Que busca Piqué Si esa pelotita Entraba Se terminaba Allá todo Señores No se den Por vencidos Igual Hay chance Para ir a buscar Y se anima a darle Impresión ¡Uy! Increíble Mario Ya estaba Gritándolo No lo podemos creer Ni nosotros Ni el público Se acerca Y crea peligro Este muchacho Se desayuna Un link Se va directo Al arco De cabeza El compañero Balón para Karim Benzema Aplica la ley De la ventaja Ese es Griezmann Ha llegado Muy bien Esa pelota Diego Suárez Ahí va Don Andrés Iniesta La va a tener Luis Suárez Ahí de cabeza La pelota Del compañero Ahí va Cristiano Dale Leo Es tuya Pegó en el poste Y lo pueden festejar Si era de los palos Viejos Mario Esta pelota Rebotaba Y se iba Pero no Ahora entran Hay algunos Que decían Palo 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 Bonito Pero esta vez Fue todo el contrario Fue bonito Pero para el equipo Contrario Y por ahora La pizarra Dos a cero Matuidi Rafael Varane Termina el partido En este preciso Seguido